Un robot de fabricación japonesa que encarna al científico y artista Leonardo Da Vinci fue exhibido durante la reunión de líderes del EG20 ZUMIG. La versión para Android de Da Vinci es una coproducción de la Universidad de Osaka y Fujikin. Entérate de los detalles quedándote hasta el final y puedes suscribirte al canal durante la intro. El objetivo principal de este robot es dibujar y captar la atención de los niños de primaria para que se interesen por la ciencia y aprendan sobre los logros científicos de Da Vinci, el polímata italiano. El director de marketing de Fujikin, Kuchi Nakamura, mencionó que están ayudando a los estudiantes a aprender ciencias de una manera divertida y al mismo tiempo educando a los futuros científicos. El robot de Da Vinci solo puede repetir ciertas acciones por ahora, pero Nakamura sugirió que el siguiente paso sería hacer que el robot pueda responder a las preguntas de la gente y conectarse de manera más interactiva. También se ha argumentado que los estudiantes de primaria no pueden entender la ciencia solo leyendo libros y que necesitan un enfoque más práctico. Se destacó que los estudiantes se interesan por los robots y la versión para Android de Da Vinci, que puede hablar inglés, japonés e italiano, parece ser una herramienta prometedora para lograr este objetivo. ¡Oh, sí! En otro ámbito, científicos japoneses de la Universidad de Keiou han creado una cola robótica que puede servir como un equilibrador para personas con problemas musculoesqueléticos. La cola llamada ARK imita la cola de un caballito de mar y utiliza vértebras y músculos neumáticos para moverse y responder a los cambios en la posición de la cola. Los investigadores esperan que esta invención pueda servir como una alternativa a un bastón y ayudar a las personas con dificultades para mantener el equilibrio. También se ha presentado al robot Annie Cosmo, un mini robot con inteligencia artificial estilizado como el personaje Wall-E de la película animada. Annie Cosmo hereda el carácter juguetón de Wall-E y puede reconocer a las personas basándose en expresiones faciales. También puede participar en juegos entretenidos y expresar una variedad de emociones, actuando como un compañero juguetón. Otro desarrollo bastante curioso e interesante es el de los insectos cyborgs, con un enfoque en cucarachas controladas remotamente. Los científicos han desarrollado un dispositivo de control solar que minimiza la interferencia con los movimientos del insecto. Aunque la investigación está en las primeras etapas, se plantea el potencial uso de estos cyborg insectos en tareas como la inspección de tuberías. Por último, se ha presentado un robot asistente de peluquería, diseñado para personas mayores en Japón. Este dispositivo utiliza tecnología de mano robótica, con 16 dedos mecatrónicos que lavan y enjuagan el cabello de manera automática. El robot puede escanear la cabeza en 3D para determinar su forma y la cantidad óptima de fuerza para el lavado. Este tipo de desarrollo muestra cómo la robótica puede adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad, en este caso, brindando asistencia en el cuidado personal. Sin duda, son muchas las aplicaciones innovadoras de la robótica y la inteligencia artificial, demostrando la diversidad de usos que esta tecnología puede tener en la sociedad moderna. Si te ha gustado este video, no te vayas sin dejar un like, suscríbete pronto al canal y nos vemos en el siguiente episodio.